El sistema de salud salvadoreño atiende diariamente a muchos pacientes extranjeros que prefieren asistir al médico en territorio nacional antes que viajar a los centros médicos de su país de origen, aseguró la ministra de Salud este fin de semana. Una cantidad importante de población hondureña y de población guatemalteca. Guatemalteca por el lado de Metapán, toda esa zona fronteriza, y hondureña en toda la parte norte, en Morazán, en La Unión, en Chalatenango. Entonces tenemos un flujo, hay unas zonas donde el 25% de quienes vemos es población hondureña o guatemalteca. Violeta Menjibar dijo que hay gente sin escrúpulos que organiza buses colectivos con pacientes a quienes les cobran por traerlos hasta los centros de salud cercanos a las fronteras con Guatemala y Honduras. Esto porque saben que en el sistema salvadoreño las consultas son gratis. Quienes los gestionan son como traficantes, perdónenme la palabra, porque ellos les cobran, porque saben que aquí damos gratuito el tratamiento contra el VIH, la radioterapia, hoy tenemos una radioterapia moderna, no cobramos ni un centavo, en lo privado vale 15 mil dólares, etc. Entonces vienen y los traen a nuestro sistema público. La ministra de Salud aseguró que tratará el tema con sus homólogos de Centroamérica y República Dominicana para regular que los pacientes extranjeros puedan atenderse en El Salvador, pero que el seguimiento a sus tratamientos los hagan en sus respectivos países para evitar epidemias que afecten las zonas fronterizas del país. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.